Bueno Ezequiel, ¿qué fue lo que pasó aquí en esta arteria? Bueno, nos convocaron por una colisión entre un Volkswagen Polo y una motocicleta Guerrero en donde se tripulaba la motocicleta por Micaela de 22 años y una menor de edad. Se produce la colisión en la intersección y ambas tripulantes de la motocicleta resultan lesionadas. ¿En qué condiciones? ¿La vieron ustedes? ¿Estaban conscientes? Efectivamente, las dos tripulantes se encontraban conscientes. Una se encontraba en el piso y otra en las tripulantes se encontraba de pie. ¿De qué edad estas chicas? 22 años y 19. Bueno, vemos que las roturas son importantes, por así las chicas de todas maneras, por así se puede decir que no resultaron tan golpeadas, ¿no? Así es, se encontraban las dos conscientes y presentaban los traumatismos del golpe, digamos, de la colisión, pero no encontraban graves, no revestían graves. ¿Cuál era el sentido aparente de los vehículos Ezequiel? El Volkswagen Polo se conducía por Avenida Falucho, de las vías, hacia el centro, digamos. Y la motocicleta aparentemente se dirigía en dirección contraria al sentido de circulación de calle Sarmiento, y lo que ellos manifiestan es que se estarían escapando de un posible robo a ellos. De que ellos escapaban, de que les intentaban robar, digamos. Así es. O sea que el accidente, digamos, la colisión fue de frente. Efectivamente, sí, sí, el auto la gente viste de frente a la motocicleta. Muy bien. ¿Actuó personal del 107, entonces, para trasladar a estas chicas al hospital? Efectivamente, actúa personal del CIES para trasladar al hospital y la anterior atención. ¿Se saquea la primera salida de la jornada? Así es. Por el día de hoy es la primera salida. Gracias. Ahí estaba, entonces. Bueno, Mónica, contame. En este caso te tocó, vos manejabas el automóvil. Sí, yo manejaba el automóvil y venían dos chicas en moto, de Sarmiento hacia Santa Fe, y cuando las vi, las tenía encima y, bueno, frené lo que pude. Cabe señalar, porque la primera información que teníamos es que ellas también venían por falucho, pero en sentido contrario a vos, no es así. Ellas venían por Sarmiento en contramano. Exactamente, venían por Sarmiento en contramano. ¿Cuál fue la primera reacción de ellas? Porque me decían que estaban, obviamente, alteradas, ¿no? Sí, una de ellas me quiso, me pegó, porque decía que yo estaba loca, que por culpa mía que la había chocado, pero que la venían siguiendo. Que en realidad no sé si es verdad o es mentira eso. Ellas decían venían de hacerse el documento, de venir del centro de documentación rápida aquí, dije, ¿manifestaron eso? ¿Que alguien la seguía o algo así? Sí, eso es lo que ellos manifestaron, pero la verdad no tengo ni idea, no sé. ¿Cómo las viste? Estaban algo golpeadas, pero estaban conscientes las dos, estaban lúcidas, digamos. Sí, 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 estaban lúcidas y creo que una se quebró la pierna y la otra estaba golpeada nada más. Bueno, y por fortuna, digamos, lo más importante, lo que se ve aquí, ¿no? Son daños materiales, pero bueno, las chicas por lo menos estaban bien, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios, sí. ¿Llamaste a los servicios de emergencia? Eh, sí, intenté, llamé a todo el mundo, no sé, porque en ese momento tenía unos nervios espantosos. ¿Te sentiste desprotegida por esto de que ellas, las chicas, te quisieron pegar a vos? Sí, encima me querían pegar, pero bueno. Aclarada esa situación entonces, que ellas venían en contramano, digamos, que venían por Sarmiento en contramano. Sí, 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 ellas venían por Sarmiento hacia Santa Fe en contramano. ¿Tenían casco? No, no tenían casco, no tenían nada. Gracias. No, gracias a ustedes.